Ahora quiero pedirles otra cosa ¿Me permite que yo tome la palabra? No, 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 la palabra la tengo yo Yo estoy en el uso de la palabra Sí, pero siéntate No se la ha dado nadie Yo, yo quiero explicar, ¿verdad? Porque toda esta bola de horror Y nomás aplauden No saben por qué Siéntate, mijito, siéntate Bueno, a ver ahora ¿Quién se deja venir con unas buenas coplas? ¿Cuándo te dijo? ¿Se dio la prueba a la que dispareja? Uy, sí, ya se la tenía preparada ¿Listo, muchachos? ¿Usted dice cuándo? Arránquese La gente dice sincera Cada que se hace un caso Que el novio siempre la quiera Si no que le hagan pelorio Para esta novia no hay pena Pues va a tener buen marido Porque bueno es cosa buena Por lo menos de apellido Porque bueno es muy bueno Hijo de bueno también Y su abuelo, ay, qué buena ¿Quién se llamará como él? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!